Continuamos con más aquí en Noticias Cuatro Visión. El sistema de emergencias médicas cuenta con una nueva herramienta que puede marcar una enorme diferencia a la hora de salvar una vida. Raquel Castaneda nos muestra cómo la llegada del cielo con las nuevas ambulancias aéreas. En una emergencia, cada segundo cuenta. Con rapidez, los técnicos del sistema de emergencias médicas brindan una atención prehospitalaria a un joven que ha sufrido un accidente. Sus heridas son graves y debe ser trasladado desde el departamento de Usulután hasta San Salvador. Pero el tiempo de recorrido vía terrestre podría agravar su diagnóstico. Ante esto, es necesario un helicóptero o ambulancia. Fénix 1, Fénix 1, el presente despegando hacia el hospital para que tengan preparado toda la zona. En este caso estamos con un paciente masculino de 20 años de edad, el cual sufrió un accidente de tránsito en una autopista aproximadamente a 90 kilómetros de San Salvador, el cual requiere una atención inmediata en los hospitales de tercer nivel en el área de San Salvador. en el área de San Salvador, Lo importante de este sistema de aerotransportación es reducir el tiempo de respuesta. Con una ambulancia podrían haberse tardado alrededor de dos horas. Sin embargo, utilizando un helicóptero se ha reducido a un aproximado de 12 minutos. Centro Coordinador, Centro Coordinador, Fénix Tuna. El sistema de emergencias médicas cuenta con tres modelos de ambulancias aéreas. Helicóptero Augusta C-109 cuenta con cama de transporte transversal, bombas de infusión y perfusión, además de un ventilador mecánico. Esa hora dorada que se conoce en los traumas y en las diferentes emergencias puede mejorar el pronóstico del paciente a través de poder acceder rápidamente a los servicios de salud especializados. Como todos sabemos, tenemos una base central del sistema de emergencias médicas que está cercano a los hospitales más importantes de referencia, con lo cual todo este tipo de herramientas son fundamentales. El personal médico fue capacitado para poder brindar una atención óptima desde las alturas. Helicóptero UH-1H, rescate en zonas de difícil acceso, búsqueda y rescate. Contiene también una grúa de rescate, un sistema Bambi Buket y una mayor capacidad de pasajeros. Se puede utilizar en varias operaciones, como traslado de personal, evacuaciones aeromédicas, transporte de carga interna, transporte de carga externa. Se puede utilizar también cuando hay desastres naturales, que se puede evacuar muchas personas de áreas aisladas. El sistema Bambi Buket, ese sistema sirve para apagar fuegos en caso de incendios forestales. Helicóptero Bell facilita el traslado de pacientes neonatales. Que requieren soporte vital avanzado. Este en particular tiene una incubadora adentro del helicóptero y toda la capacidad de poder venir recibiendo esa atención por parte del personal. Los traslados aéreos pueden realizarse desde cualquier parte del país. Su servicio es gratuito para la población. Con imágenes de Marlon Méndez, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión. Gracias. Gracias.